Tropecé con tu mirada En un lunes de mañana Y al final de la semana Descubrimos el amor Navegamos siete mares Bautizamos siete estrellas Te llamaba igual que a ellas Cuando hicimos el amor Y el amor no tiene dueño Él es dueño de los sueños Y nos hizo despertar Al llegar a tu portal Hasta mañana Mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Yo no quiero vivir Despierto Despierto me siento muerto Por lo tanto Hasta mañana Navegamos siete mares Bautizamos siete estrellas Te llamaba igual que a ellas Cuando hicimos el amor Cuando hicimos el amor Y llegar a tu portal Y llegar a tu portal Hasta mañana 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 Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Yo no quiero vivir Despierto Despierto Me siento muerto Por lo tanto Por lo tanto Hasta mañana Muerto Por lo tanto Esp Natado Buenas Meanco Buenas Qu tale